Si algo falta en Colombia es que los rockeros colombianos nos unamos, trabajemos como un solo equipo, nos apoyemos los unos a los otros, porque realmente si no lo hacemos, nosotros mismos nadie más lo va a hacer. Contento, honrado y confiemos en que esta canción supere todas las expectativas y le siga yendo muy bien a tres de corazón, como se lo merece. Rompe el silencio de un grito que el mundo te escuche, no temas actuar, seas el sueño vencido que teme y vence a quien teme soñar, seas la copia de un falso bufón, se uno se tuida nada más, se escribe al momento de actuar con razón. No vivas para ser, por temor, la presa de otros sueños, se vive una vez para ser eternamente libre. Viste según tus razones que va de opiniones, no uses disfraz, el grito que lances al viento no muera al momento, él es tu verdad. La niebla es espesa y debes cruzar, se uno se tuida estará, no seas la presa que esperan matar. No vivas para ser, por temor, la presa de otros sueños, se vive una vez para ser eternamente libre. Libre, 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 libre. Libre, 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 libre. Libre, 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 libre. Eres de la tierra, la vida, su sangre que brota y muere al girar. Del tiempo, la esencia, el momento, el silencio que emana y aspira al pasar. Vive soñando encontrar libertad, se uno se tuida estará, muere luchando por tu libertad. No vivas para ser, por temor, la presa de otros sueños, se vive una vez para ser eternamente libre. Libre, 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 libre.